Seguro que no tiene precio de agua, te lo digo yo. No, no, es cara de cojones. Te compro un poco para ti, venga. Sobre todo porque eso va a dar al ciclo y se tira, o sea, lo que le hayas echado va al desagüe. Sí, claro. Toma, tengo aquí una para ti. No sé, yo lo que iba a comprar es aquí, medicación. He cogido tres por falta de dos. ¿Me he quedado más pobre? Yo con 208 me he quedado. Mira, tenemos aquí un camión. Ahora que me he gastado lo que no tenía. Mi padre no sé qué era cuando la... No, no, no he comprado. Es que venía, cuando yo la compré, cuando me la regalaron, venía un bote de eso. Solo venía una vez. Le he comprado para dos veces. Será un antical o alguna cosa esta. Sí, claro, un antical. Se echa ahí en el agua y va haciendo ahí un ciclo ahí con... O sea, a lo mejor echando agua y vinagre, pues te hace lo mismo. Pues a lo mejor, a lo mejor seguro que también. Eso es lo que tenías que hacer, Antonio, tú que eres listo. Mira. En el bote vendrán los componentes. A ver qué componentes tiene. Ya. A ver cuál es el equivalente en barato. Aquí tienes un montón de dispositivos dobles. Al final será 90% de agua y 5% de cualquier cosa. Bien. Este día mi padre compró un bote de sulfato de cobre. De la piscina. Para que... Para que sea sulfato de cobre. Y él pensaba que venía en polvo o en... Bueno, sí. Más o menos en polvo. Y venía unos pedazos de cristales. O sea, venía a... Este bala. Que eso tiende a cristalizar. Tenía un pedazo de cristales. Ahora remótele. Venga, para quieta ahí. La desguerra. La desguerra. Ya sé que costó... 14-16 euros un bote de un kilo. Joder, esto me cuesta... Los dos tratamientos, nueve. Vamos. Y esto... Y eso va a la piscina... Que bueno... Vamos a estirar. Si que no lo veo. Es que ni te ha alimentado. Tengo super fea la piscina. Ya. Se nos ha acabado el presupuesto de cloro. Hombre, te puedes bañar todavía. Pero entre mosquitos... La turbiedad que tiene. Bueno, los mosquitos se hace quitarles. Con una... Sí, bueno. Mosquitos. Lo cual es que son mosquitos. Desde el verano. Mosquitos. Alas de... De mosca. De mos... De mosquitos. Pero si ya. Pero bueno. Yo como he baño en la zona... Menos oscura. Lo que ya se nota que el agua ya... Por arriba sí que se calenta. Pero por abajo... Ya no está como estaba en julio. Ya. Como he meado. Puedes bañar de puta madre y todo lo que quieras. Pero... Ahora te metes y tienes 10-20 centímetros. Pues muy calientes. Y todo lo demás... A bastante diferencia. Y como además... Como no pongo la depuradora... Últimamente... Pues claro. Cuando está la depuradora sí que se mezcla lo de arriba y con lo de abajo. Cuando no está la depuradora pues se calientan esos 20 centímetros de arriba. Y lo de abajo pues está bastante más fresco. Que hasta que no te... Bañas y remueves el agua... Y se huela un poco... Pues tienes... Las tetas cocidas y los huevos congelados. He huido de ahí, eh. Voy, voy. Voy detrás de ti. Llevo de los 3 armamentos, llevo 2. De verdad. De verdad. No llevo nada exótico, de verdad bueno. Ahora el arma que te he comprado es morada, ¿no? De verdad, que es morada, ¿no? Si, esa sí. Por eso es lo menos malo que tengo. Yo creo que al tren le han quitado vagones Coche Coche, ¿dónde? Coche, ¿dónde? Me ha ido con un coche, pero ya no Ah, el tren a lo mejor, ¿no? No, porque he oído como motor de coche La balsa Es donde está la congelada, ¿no? No, bueno, yo no me voy a poner a pelear con ella Es que algo de jaleo sí que se oye, ¿eh? Sí Lo malo no es la tía Ya, este tiene 14.000 chipigúes alrededor ¿Estás hostias ya? No ¿Tiene alguien o algo? No tenga el código de seguridad amantillazo Me parece que la señora Frost hace tiempo que murió, ¿eh? Que la señora Frost hace tiempo que se fue No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Un champán, si le quieres llevar. No. Por ahí, por ahí, por ahí hay algo. Hay una marca de naranja. ¿No será el medallón? Hay un medallón ahí en el suelo. Bueno, por ahí hay palabras serias, ¿eh? Bueno, ya ha marcado. Antonio, ¿qué andas rebuscando ahí en la cárcel todavía? Ya nada. Ya nada. A ver, aquí tengo, digamos, un medallón o algo cerca, ¿eh? Pues sí, aquí está, aquí está. Buah. Qué poco me queda de vida. Buah, me mataron. A este le tocó un poquito. Se acabó la fiesta. Ahora me roba los zumos, me lo roba todo. Cuando llegues, van a estar, a uno que le da un poco, va a estar más que curado. Pues llevo ahí los zumos para regalar. No, 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 no voy a ir a por ti. No, 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 no voy a hablar hasta, ¿verdad? ¿Para quién se queda? Si pico ahí atrás. ¿Cuántos daños hace? Uno. Ve a por ti. Seguramente no merezca la pena. Hombre, cerca estoy. Coge, te giras, igual. Coge, coge el puente. Esto se hace una movilidad, Antonio. Hostia, tienes los guantes, chachipirulis. Y aquí hay, a ver si aquí puedo entrar aquí. No, no. Vamos a lo mejor aquí, ¿no? Vamos, ya entró ahí uno. No sé yo, caral, pero caral, caral. No, no, no. Ahí hay furgoneta, ¿no? Y aquí también, ¿no? Aquí hay una más cerca todavía, Antonio. ¿Esta? No, no, es que yo me refería a la otra. No, no, no. Esta, esta. Esta que está más lejos de los tíos de estos. Irá para adelante, ¿eh? Bueno, yo quería ir donde estén para que me veas en un baño. Abren aquí al pasadizo este. Y aquí hay gorritas. Buah, es 15 que te crió. Bien. A ver. A ver. Toma. Munición. Munición. ¿Qué arma tienes? ¿Qué arma tienes? Pues solo la mierda pistola gris y una escopeta de mierda. Ah, pero mira. Aquí hay esta. Toma. Ahí está. Me interesaba más que San Picaras, Antonio. Voy, voy. Voy, voy. No te has tomado los cocos que te he dejado ahí atrás. Que sí, pero es que venía con el pequeño piense. Joder, hijo. Antonio, que la vida es peligrosa aquí. A ver, que me he quedado a poco un pan de el top. Mira, ven aquí, ven aquí. Ahí voy, Antonio. Sí, pues yo no. No, sí, el top, sí. Tenemos que hacer dos muertos. Llevamos uno. El top dice. Bueno, lo primero es el top y luego hacemos los muertos, Antonio. Que había más de uno para matar. Muy lejos están eso. Me he tirado para abajo, a recoger cosas aquí. Dos fusiles, no. No. Dos fusiles. Riddick dice que te he criado, eso no es bueno. Ya. Voy a ir por aquí abajo, ¿eh? Voy a ir por aquí abajo, ¿eh? ¿Te falta algo de vida? ¿Te falta algo de vida? No. A ver, para salir de esto con vida, ¿qué hay que subir ahí para tirar vida? No, 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 que no. Voy a ir por el pasado. Mira, mira. Ya, ya, ya voy, Antonio. Aquí. He visto a Pastor, métete dentro. Estamos en todo el puto medio. En todo el puto medio. Puto medio, bueno. Si tampoco, aunque no he ganado de los supervivientes, yo con tal de ganar la partida me vale, ¿eh? 10-5. 10-5. 8-4. 8-4. Vamos al contratado este medio mongoro, se pone a bailar al contratado. Y estará en el... En todo el medio. Se pondrá a bailar ahí en mojado. Dile que venga para acá, anda. Vestida para allá, anda. Yo creo que el programa cada vez parece más gilipollas. Quédate aquí. Quédate aquí. A ver si se ve aquí arriba. Es que últimamente no les veo ni disparar. El contacto, te deja la parte, es que luego no pega ni tres tiros. Hombre, esta detecta, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. Bueno. Bueno. Empece la guerra. Está lejos. Está lejos. No nos la ha marcado. Otra vez que se puede bailar la zorra de ella, hace breakdance. Tienes oído que te llevas esa chapita. 6-3, Antonio. Han caído dos ahí a plomo. Y esta, ¿por qué no puedo poner ahí? Y les ha matado el mismo, ¿eh? Bueno, esa tía es mongola. Te juro que es mongola y te lo sabes de su casa. Cono, cono ya. Tienes que ir otra vez para allá. Sí, pero espera un poco. Sí, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Están a hostias. No. No. Cono, nos toca darnos la vuelta. Así mueren todos. 5. La fiesta está para acabarse. Voy a subir aquí arriba. Tienes algo de mirar. Pero poca. 4-2, se acabó la fiesta. Ah, bueno, tú tienes las máquinas de la guerra voladora. Sí. Espera que usará bien, Antonio. Estás muy lejos, ¿eh? Estás muy lejos. A ver, el plan es tú matas a uno y yo al otro. Vale, pero si tú puedes con los dos, matas a los dos, ¿eh? Antonio, pero el mínimo es el mínimo. Ya. Mira, ahora lo estoy viendo yo correr. Ya, lo veo bien para acá como locas, porque se tienen que meter aquí. Van a pasar por el puente. Vamos a esperales al otro lado del puente. No, no, aquí, 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 quieto. No te muevas más. Creo que no, no sé si nos han visto. Sí. Ahora me han marcado a mí. Venga, este está aquí muy cerca. A los locos, Antonio, con cuidado. Bueno, querido, pero otro tiene el esquí. Se senta. Uno muerto, Antonio, te repito. Bueno, cuidado, me mataron. Tienes que matarle al Antonio. Me ha dejado matar como gilipollas. Y además es que este me lo he rematado, ¿eh? Voy a estormar, voy a estormar. Se está mojando, se está mojando. Se caen. Se sigue mojando, Antonio. Se ha muerto. Se está mojando. No te dejes dar, Antonio. Estoy con ello, estoy con ello. Jesús bendito que te has hecho frío, Antonio. Me cago en su puta madre. ¡Mire, Antonio! ¡Esta vez sí, Antonio! Esta vez te tengo que decir que la has hecho bien. Esta vez sí, te digo que la has hecho bien. Escudos que te has hecho bien, Antonio. Pero la has hecho bien, Antonio. Escudos que te has hecho bien, Antonio. Se reparte el trabajo. Tú metas uno, el fácil y el fácil. Sí, sí, sí. Antonio, ¿no sabes quién es el fácil y el difícil, Antonio? Pues siempre el difícil es el segundo. Claro, porque se me te iba a morir, ¿no? Y yo, Antonio, te voy a decir más. Mi andala de superviviente. Hombre, y a mí. Hostia, si consigo una victoria magistral en un escuadrón, manda a mí también. Claro, porque somos un escuadrón de dos. Vamos a volver a la sala. También te la van a andar a ti también. Vamos a ir cerrando con broche de oro, porque esta era la... O sea, era esta o nunca. Y voy a dedicar esta victoria a... a Murciano, que... Que me la agarras con... Ah, son sin poesías. No se ha oído nada, ¿eh? Hola. Victoria, a un murciano que nos está pasando muy mal. Con la brocha. Entonces, a ese murciano en concreto, a la victoria. Muy bien. Pues todas las veces que nos tiene que resucitar y no hace vida de nosotros. Pero bueno, a veces nosotros por libre hacemos pues estas pequeñas cosas. Como ganar esos dos ratos voladoras. Mira lo que me han dado. A ver, hostia, el pantano furibundo. A ver, que me voy a gastar que tengo este ya, ¿sí? Quito, quito el directo. Muy bien.